Amanecí en la playa, después de parte botellas Y a mi lado la mujer más bella, seguro que no estábamos con tanto estrellas Y que mierda pasamos los dos, amanecí en la playa Con ella tirado en la arena, por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Y ahora hay un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió Y ahora hay un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió Esa noche que con ella salí, nunca lo presentí Pero lo que pasó, quisiera volverlo a vivir Estar con ella en la playa como aquella vez Que nos dejamos llevar por deseos de la piel Eso que nos pasó, nunca se me olvidó Dejo de ser mi amiga esa noche de pasión Y como hago yo, si ya no puedo aguantar las ganas de hacerle lo Y ahora hay un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió Y ahora hay un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió Y yo recuerdo cuando ella, sin darme cuenta, me besó Sentí como mi corazón se aceleró, la luna nos vio, el mar nos cantó Y en la arena perdimos el control Entre la playa, entre la playa, ella y yo Nunca lo pensamos, nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió Nunca lo pensamos, nunca lo pensamos, nunca lo pensamos, nunca lo pensamos Y ahora hay un secreto entre la playa, ella y yo Nunca lo pensamos, nunca lo pensamos, nunca lo pensamos Sin music, solamente para ayer Nunca lo pensamos, nunca lo pensamos, nunca lo pensamos, nunca lo pensamos, ¿cómo llaman digital? Chove itch Gracias La traducía Gracias por ver el video.